La primera va a ser sobre el valor de la espera y la segunda va a ser sobre la portografía, ¿vale? Y entonces, muchas de las cosas que yo voy a decir vienen de conversaciones que yo tengo con mis amigos, ¿vale? Esto me permite estar muy aterrizado. Vamos a empezar a... Muy bien, entonces, los jóvenes, anheláis, hay una necesidad profunda de entregarse, los jóvenes quieren querer. Esto es así, ya no estoy hablando de cristianos, es en general. Buscan el amor de su vida, pero tienen muchas dudas y miedos. Y estas son algunas de las preguntas que se hacen jóvenes de vuestro entorno. ¿Cómo y dónde encontrar a esa persona especial? ¿Qué diferencias hay entre una atracción, el enamoramiento y el amor? Si le gusta a alguien, ¿cómo y cuándo pedirle salir? ¿Cómo gestionar juntos los besos y caricias para que vengan del corazón? O sea, hace años un chico vino a mi despacho, quinto de medicina, me dice, estoy saliendo con una chica por primera vez en mi vida, en plan bien, dije, plan bien. Y el otro día nos estábamos pensando y la verdad es que me asusté. No sé muy bien cómo gestionar esto. ¿Vale? A una pregunta así hay que contestar. O sea, que es una pregunta que se puede hacer normalmente un chico que quiere hacer bien las cosas. Obviamente, el chico que pasa de todo no se pregunta esto. De hecho, me pasó una cosa y es que en ese momento empecé a pensar en mi hija. Y dije, uy, este chico sería un majo como novio, a ver cómo puedo hacer para que se encuentren en el pasillo. Estaba yo pensando. Y de repente, él se da cuenta y me hace, hola. Ah, sí, perdón, el beso. Y entonces empecé a hablar otra vez del tema. Bien, este chico luego se casó y efectivamente no fue mi yerno, pero bueno. ¿Cómo saber que han encontrado el amor de su vida? ¿Cuándo tener relaciones sexuales? Hemos empezado a las cuatro. Si me avisáis, por favor, a las cinco. Para que no siga hasta las nueve. Vale. ¿Cuándo tener relaciones sexuales? ¿Qué importancia tiene la virginidad? ¿Y qué pasa si se pierde? Muchos jóvenes se saben la teoría, pero la vida real es diferente. O sea, es muy típico, ¿no? El cristiano quiere hacer bien las cosas, tal. De repente llega a la discoteca, bebe algo, ocurren cosas y a lo mejor no sabe cómo gestionar eso que pasa en la discoteca. Creen que todo el mundo lo hace. Creen que todo el mundo lo hace, que son personas raras por no tener relaciones sexuales. Toda mi charla va a tener un hilo conductor de fondo, que es el de la castidad. Pero quiero, nombro la palabra a propósito, porque es una palabra muy mal entendida hoy en día por los jóvenes. Los jóvenes vivís en un mundo apasionante, con muchas riquezas, redes sociales, libertad, apertura, pero también con retos. Hay redes con problemas, presiones, sexualización, soledad. De los jóvenes de hoy se dice que sois dos cosas. Sois copitos de nieve, es la generación copito de nieve, que es la típica situación que le dices a un joven algo que no concuerda con lo que está pensando. A mí me ha pasado, y el alumno te dice, me estás ofendiendo. No, perdona, no te estoy ofendiendo. Te estoy diciendo que no apruebas porque no estudias bastante. Es que me acabas de decir que estudias tres horas a la semana. Eso no es ofenderte. No te estoy insultando. Te estoy diciendo algo que no te gusta escuchar. Pero eso no es ofenderte. Copito de nieve. Y luego hay otra frase que he escuchado últimamente que es Jóvenes expertos en sexo, vírgenes en amor. Muy interesante esta afirmación. Aprovecho para contaros, porque vamos a hablar algo de eso hoy, la historia del pájaro mielero regente de Australia. Es un pájaro que está en peligro de extinción. ¿Sabéis por qué? Es muy curioso. Está en peligro de extinción porque las crías no aprenden la melodía de la especie. Porque como hay pocos, no escuchan la melodía de la especie, nacen, y entonces como no saben la melodía de la especie, no pueden encontrar pareja y reproducirse. Y por eso se está extintiendo. ¿Qué hacen los ecologistas? Ponen en los bosques altavoces con las melodías para que las crías al nacer oigan, aprendan y puedan reproducirse. Obviamente nosotros no somos pájaros mieleros, pero el ser humano necesita aprender las melodías del amor. Y muchos jóvenes no conocen estas melodías del amor y cometen equivocaciones. De esto se trata un poco de aprender. Entonces, la castidad, según el diccionario, dice, virtud de quien se abstiene de todo goce carnal. No me gusta mucho esta definición, porque es parcial, es negativa. Es como, castidad es no hacer algo. En cambio, a mí me gusta pensar en la castidad como un camino que lleva a una persona a, de momento, no querer gozar de ese placer sexual, si vamos a hablar de la sexualidad. Es prepararse bien para sufrir menos hoy y quizás pasárselo bien o mejor mañana. Es la diferencia entre un buen guiso o la comida rápida. Entonces, castidad es más, valorar como un tesoro tu sexualidad. Es darle valor a algo importante, protegerlo. Entonces, yo me voy a situar en esa línea de pensamiento. Pero antes, unas reflexiones. Primero, el deseo de tener relaciones sexuales es normal. No habría que culpabilizar el deseo. Segundo, es prácticamente universal que todo el mundo quiera que sus primeras relaciones sexuales sean de calidad. Habrá poca gente que diga, yo mis primeras relaciones sexuales me da igual que sean una chapuza. Raro, será raro esto. Tercero, el amor es importante. Normalmente, cuando no hay amor, hay sufrimiento. Por eso, todos os tenéis que preguntar qué significa para vosotros el amor. ¿Por qué hay, os estáis jugando, la felicidad? La relación sexual nunca es banal, anodina. Nadie se ha muerto por no comerse un trozo de tarta de chocolate, pero los jóvenes de hoy son expertos en sexo, analfabetos en amor. No hay ninguna generación, antes que la vuestra, que supiera más de sexualidad. Sois la generación más informada de temas de sexualidad. Y, sin embargo, coexiste dolor, soledad, en temas relacionados con el emparejamiento, el amor. Luego, hay algo, hay una paradoja ahí, algo está pasando. Fijaros en esto. Esto es, en cualquier libro se puede ver esto como, esto es la adolescencia, ¿no? Es una edad desconcertante, cambios físicos, cambios psicológicos, las sensaciones sexuales no es que vengan poco a poco, irrumpen. Son constantes, intensas. El autocontrol puede costar, sobre todo en los chicos. Luego vamos a ver alguna diferencia entre chicos y chicas, ¿no? Los chicos, su trabajo de maduración es ser dueño de su sexualidad, de su impulso sexual. Las chicas es ser dueñas de su riqueza afectiva. Los dos requieren trabajo. Los dos te pueden llevar a elegir mal una pareja. Edad de la idealización, egoísmo, narcisismo, el desarrollo biológico es más rápido que el psicológico. Surgen grandes amistades, primeros amores, conflictos, crisis de identidad, inseguridad. Hombre, lo menos que podemos decir viendo esto es que probablemente no sea el mejor momento para que una persona se entregue a otra. Y muchos, además, se arrepienten de esta equivocación. Otro dato importante. Cuando improvisamos, aumenta la probabilidad de error, en general. Si improvisas en la vida, el error puede ser vital. ¿Qué significa entonces no improvisar? Que bases tu línea de conducta con unos criterios, una línea determinada. Estoy hablando de algo muy concreto. Vamos a imaginaros que vosotros tenéis pareja. Tenéis novio o novia. Imaginaros que vuestra ilusión es tener vuestra primera relación sexual con una persona que dé su vida por ti. Después del compromiso, después de la promesa de amor. Vamos a suponer que tú piensas así. Y es lo que tú quieres. Empiezas a salir con un chico, con una chica, y tu plan todos los sábados es ir a un bosque a oscuras en coche. Entonces, bueno, pues estás improvisando. ¿Por qué? Porque ese plan te va a llevar a tener una relación sexual con más probabilidad que menos. O sea, que tú tienes un plan, pero estás haciendo algo que va en contra de ese plan. O sea, tú en principio, si vas a la discoteca, no es para rezar el rosario. O sea, quiero decir, puedes. Puedes. Alemania. Pero, en principio, vas para bailar. ¿Vale? Entonces, hay acciones que tienen que ya se sabe lo que... Y entonces, tú tienes un objetivo y vives en consecuencia para conseguir ese objetivo. Claro, entonces, para escoger libremente y acertar, hay que buscar, leer, preguntar. En cierto modo, todos los que estáis aquí, estáis ahí, buscando, leyendo, preguntando, porque estoy seguro que hay miles de planes en Barcelona más interesantes es estar aquí, pero estáis aquí. Hay que tomar luego una decisión personal, según lo que has leído, y luego hay que asumir esa decisión. Fijaros, ejemplos. Este filósofo dice que el amor es una trampa que la naturaleza te pone para que no desaparezca la especie. Bueno, pues si tú piensas así, tu sexualidad será de una manera determinada. O algunos biólogos que dicen, hombres y mujeres desaparecen, lo único que se queda aquí son sus genes. Bueno, yo no me considero como una bolsa gigante de piel buscando transmitirme, transmitir mis genes. Si yo pensase así, mi sexualidad sería de una manera determinada. O sea que, la antropología, la idea que tienes de un ser humano, va a determinar tu sexualidad. Esto es muy interesante, es comparar. La sexualidad humana con lo que hacen los animales. En el ser humano, en el animal, los animales lo que hacen es instintivo, determinista, es un apareamiento, hay estacionalidad, no hay comprensión cuando están en una cópula y a mí me gusta reservar la palabra coito, cópula para animales. En el ser humano, más que instinto, es tendencia integrada con la inteligencia, hay voluntad, libertad y por eso es posible la abstinencia, no vais a ver nunca a un perro hacer una huelga de hambre a favor de la democracia, ser humano sí, puede dejarse morir, hay cultura, está siempre presente, somos seres sexuados, todo lo hacemos como personas sexuadas, es un acto consciente, a mí me gusta más para el ser humano hablar de encuentro sexual, relación sexual, la excitación es compleja, hay pudor, intimidad, hay placer en la mujer y los que tenemos una religión, una espiritualidad, integramos eso en nuestra sexualidad. Los animales, la excitación es refleja, hay una exhibición inconsciente, pues ver perro, perra en la calle, pues ver ahí, y no suele haber placer en los grandes mamíferos, no hay placer en la vida. ¿Por qué enseñar esto? Porque seguro que conocéis a personas que viven así, o sea, tú vas a la discoteca y te paseas por ahí a las 5 de la mañana y a lo mejor ves a alguien de manera instintiva, determinista, ver un musculito, una falda corta, se miran, todo reflejo, han bebido alcohol, a lo mejor mañana ni se acuerdan de lo que ha pasado ahí, todo reflejo, exhibición inconsciente, los ves ahí, están ahí, en la esquina, pleno rollo, y les da igual que estés mirando, y puede que no les importe que la otra persona sienta algo en eso que están haciendo. ¿Cuál es la buena noticia? Hombre, efectivamente los animales funcionan así, los seres humanos podemos funcionar así, pero somos libres, podemos elegir otro esquema. Los animales están encerrados biológicamente en el esquema de la derecha. Entonces, yo os voy a proponer un esquema y tú me puedes decir no me gusta tu esquema y entonces te contestaría muy bien, búscate tu propio esquema pero búscate un esquema. El mensaje es tú tienes que tener un esquema porque si no vas a improvisar y la improvisación te puede llevar a sufrimiento. Entonces, os vais a fijar en las palabras que voy a poner aquí y aquí. ¿Por qué? Son palabras que si yo fuera a un colegio primero o segundo de bachiller, da igual que sea colegio rico o pobre, chicos o chicas, mixto, público o privado, da igual. Si yo les doy un papel y les digo ponerme palabras que consideráis importantes para tener éxito en el amor, esos chicos y chicas pondrían estas palabras. Y lo único que hago es ordenarlo. Entonces, de aquí, por vuestra edad, se supone que nadie está ahí abajo. Ese es el preadolescente que está todo el día mirándose al espejo. Ahora ya no está esa moda, porque cuando mis hijas eran pequeñas la moda era tenían como veinte pelos en un mechón cayendo así. Eso era un trabajazo en el espejo ponértelo. Tremendo. O sea, tremendo. Eran cuatro mechones, ¿no? Bien. Ahí abajo. Entonces, claro, mi propuesta es tu sexualidad que es bella, que es un tesoro, que es importante, que eres tú. Porque claro, cuando te acarician, no acarician tu piel, te acarician a ti. Si te pegan, no pegan tu brazo, te pegan a ti. Y la sexualidad eres tú entregándote. Entonces, yo situaría aquí. Aquí es donde tu sexualidad está protegida. En el camino puedes sufrir. ¿Vale? Esta es la idea. Entonces, ¿qué es lo que primero pasa? Pues es el primer amor. Es el enamoramiento. Y empiezan a aparecer palabras, ¿vale? Tienes que tener amigos, ¿no? Porque si no, saldrías con una escoba. Tienes que ser paciente, ¿no? No estás bailando en la discoteca, agarras un mechón, tú, tú vas a ser el hombre de mi vida. Va a ser que no, que no es así, ¿no? Pero, ese primer amor, esa atracción, ese enamoramiento, tenéis que entenderlo muy bien. Es pasivo, bioquímico. Es algo que te ocurre. Tú no dices, voy a entrar en este sitio y voy a, a ver, que me guste este. No. No funciona así, ¿vale? Pero, de repente te pasa que te gusta una persona, ¿vale? Por eso decimos que es pasivo, es bioquímico, funciona la dopamina, que es un neurotransmisor que luego veremos en la pornografía también. La dopamina tiene una característica, te ciega, por eso el enamoramiento es en plan, es maravilloso, es que no tiene ningún defecto, ¿vale? Esto me recuerda a otro alumno del primero de medicina que entra en mi despacho de repente y me dice, Joaquín, he conocido a la mujer de mi vida y le digo, ah, muy bien, tal, pero te voy a decir una cosa, la mujer de tu vida es mucha mujer y mucha vida. Dime que te gusta una chica de clase. De momento vamos a quedarnos con eso, que te gusta mucho una chica de clase. Ah, muy bien, muy bien, se va. A la semana vuelve, lo mismo, irrumpe en mi despacho, es que ni llamando. Oye, vengo a decirte que ya no es la mujer de mi vida. Eso se llama enamoramiento, ¿vale? Y por favor, ponte a estudiar estadística porque vas a suspender, porque no estás estudiando, ¿vale? Eso es lo que pasa en esta fase. No es malo, ¿eh? No es malo. Lo malo es que creas que eso es el amor, ¿vale? Entonces la dopamina también te puede hacer ver o no ver cosas. Por ejemplo, le huelen los pies. Ah, pero a mí me gusta el camembert, me gusta el queso. ¿Vale? Muy bien, pero dentro de dos meses no me digas ¿y este olor? No, es que ese olor estaba al principio, ¿vale? Pero la dopamina te ha cegado, ¿vale? Por eso es típico. Ahora, es bueno esto, es bueno, ¿por qué? Porque hace que tú quieras acercarte a esa persona para conocerla. Es bueno. Ahora, tienes que saber que enamoramiento, fíjate cómo lo llamo, amor al otro para uno mismo. Muchas veces lo que nos gusta del enamoramiento es lo que nos aporta, esa sensación que nos aporta a nosotros. Siguiente. Bueno, pero eso puede crecer. Entonces, hay más palabras, ¿vale? Fijaros, autodominio, compartir, conocimiento, amor al otro empieza a ser para el otro porque ahora la conoces más, tú decides cambiar, esa persona, a lo mejor hay cosas que cambian, se lava los pies de repente, ¿vale? Amor al otro para el otro. Y luego vendría una fase que yo le llamo así que es juntos nos juntamos ¿para qué? Para amar a los demás y aparecen más palabras, ¿vale? Has podido construir un proyecto común, puedes hacer una promesa de amor, puedes decirle a esa persona te entregó mi vida y como consecuencia de entregarte mi vida, te entregó también mi cuerpo, es una consecuencia de la entrega, ¿no? ¿Sí? Y están las tres aperturas de la fecundidad, hijos propios y o de otros, es una pareja solidaria que se preocupa de los problemas que hay en esa sociedad, abierta a las amistades, siguiente, entonces, ese punto es crucial, ¿y cuándo tener relaciones sexuales? Pues, ¿cuándo vas a poder decir esto? ¿Cuándo vas a poder decir te entrego toda mi vida, te entrego lo que soy y por lo tanto mi cuerpo es tuyo? ¿Cuándo vas a poder decir quiero estar contigo, contigo solamente, para siempre y juntos para nuestra familia y para los demás? ¿Cuándo vas a poder decir eso? Probablemente, cuando seas capaz de eso, efectivamente, tu sexualidad está protegida. Entonces, aquí no hago más que repetir las palabras que estaban en los laterales. ¿Para qué? Para haceros ver que todas estas palabras no están en tus genes. No tienes el gen de conocimiento, de compartir, de espiritualidad, no está en tus genes. Tú tienes que querer, se puede educar, hay que aprender, tendrás que entrenarte y es susceptible de apoyo. Apoyo por tus padres, por buenos amigos, por dirección espiritual, por muchas fuentes. ¿Vale? Y por eso a esto todas estas cosas le llamamos habilidades para la vida. En inglés, life skills se llama. Y por eso algunos hablamos de educación afectivo-sexual. Porque es la parte afectiva. Siguiente. Entonces, en el fondo estoy hablando de crecimiento personal como algo importante antes de entregarte en la sexualidad. La espera permite madurar. El cuerpo del joven siente, porque es joven, como si lo tuviera todo, pero no es el amor de tu vida. Y por lo tanto, porque no le conoces a esa persona. Con lo cual, tú sientes como si lo tiene todo, pero la realidad es que no. Ni siquiera la conoces. Y solamente podemos dar lo que tenemos. El cuerpo a lo mejor está completo, pero y la personalidad, y la afectividad, solo puede entonces esa persona ofrecer parte de su ser. Y a la otra persona le ocurre lo mismo. Con la relación sexual precoz, el joven cree dar todo, normalmente, pero recibe menos de lo que esperaba. Y viene la decepción. Esto es uno de los grandes errores de jóvenes. Estoy buscando mi media naranja. Mira, olvídate. Tú no eres media naranja ni media manzana. Tú eres una naranja entera o una manzana entera. Tu objetivo vital no es formar esta especie de fruta Frankenstein. No es esto. Tú tienes que ser uno entero. Los que patinan, patinaje artístico, no han aprendido a patinar juntos. Primero cada uno por separado eran buenos patinadores. Luego se juntan y forman un equipo de patinaje artístico. En el amor es igual. ¿Qué pasa con la sexualidad cuando no hay maduración? Pues hay mucha confusión entre enamoramiento y amor. hay gente que lo confunde. Hay una canción de Justin Bieber que decía el día que te vi supe que eras el amor de tu vida. Esto es una redomada estupidez. Porque el día que te vi no sé nada de ti no puedo saber si eres el amor de mi vida. Puedo sentir que me gustas mucho que está bien pero eso es otra cosa. ¿Vale? Muchas veces cuando no hay madurez uno se siente preparado pero no lo está porque el proyecto que tiene en su cabeza es bello y a veces a mis alumnos les digo a ver aterriza es muy bonito lo que tienes en la cabeza pero ella no es así o él no es así o sea aterriza parece bien que salgas con él con ella pero con él no con la idea que tú tienes en la cabeza de él ¿vale? y se sienten preparados pero no tiene las actitudes necesarias más allá de la biología y entonces cuando no hay maduración se cometen muchos errores y hay sufrimiento os invito ahora no lo vamos a ver pero en la página web soyamante.org ahí hay varios vídeos que solemos hacer el 14 de febrero el día de los enamorados y son vídeos que son virales que han hecho virales los han visto más de 150 millones de veces ¿vale? estos vídeos y son vídeos que quieren transmitir un mensaje de amor acorde con lo que os estoy diciendo y lo interesante es que se hacen virales a la gente le gusta hay uno que dice si estás enamorado enamorada no te cases entonces os invito a que veáis el vídeo en algún momento y lo veis una vez y luego lo volvéis a ver cambiando no te cases por no tengas relaciones sexuales ¿vale? verlo dos veces cambiando la última frase y veréis que tiene una cierta coherencia lo podéis ver muy naturalmente entonces una de las cosas que pasa cuando aquí es lo del pájaro mielero de regente es que las fases del amor flechazo amistad noviazgo compromiso cada fase tiene características y manifestaciones gestos que son propios y esto lo tienes que aprender por ejemplo flechazo características es una sensación que empieza por un contacto visual es sentido pasivo tienes que saber que esto es así para luego poder gestionar eso bien gestos se mira a esa persona de forma distinta que el resto gestos contacto visual ¿qué pasa hoy? pájaros mieleros pues que hay flechazo y paso directamente a relación sexual o sea cruzamos toda la tabla sin seguir las características y los gestos apropiados a cada fase ¿qué pasa? hemos visto sexualidad sin maduración ¿qué pasa con la sexualidad sin amor? pues llega demasiado lejos sin esa promesa de amor el sexo va más rápido que la maduración para amar la exigencia de vivir juntos viene antes prematuramente se banaliza la sexualidad que deja de ser un lugar de encuentro entre personas y la rutina la búsqueda de placer sin cesar la búsqueda de nuevas experiencias puede hasta llevar a situaciones dañinas para esas personas pueden aparecer ataduras inesperadas dejarlo hace daño mira en cada relación sexual bueno en general es en cada gesto de amor o sea cuanto más sexual es un gesto más oxitocina produce oxitocina es una hormona que produce la madre cuando tiene un bebé y para producir leche pero la oxitocina se le llama la hormona de apego ¿por qué? hace que esa madre quiera estar con su bebé también se le llama la hormona de la confianza se han hecho estudios como el siguiente un público aquí entraría alguien y al azar os inyectaría a la mitad agua suero fisiológico y a la otra mitad oxitocina aleatoriamente vosotros no sabéis que os han puesto viene aquí un banquero os explicaría lo bueno que es invertir en un fondo de inversión suyo y luego voluntariamente quien quiere puede invertir dinero pues se ve que las personas inyectadas de oxitocina invierten más que las que han sido inyectadas con agua ¿vale? o sea es una hormona que hace que te da confiado claro en los gestos sexuales y en la relación sexual tanto en chicos como en chicas hay una subida de oxitocina es una especie de pegamento hormonal que te está diciendo quiero estar con este ¿qué pasa? que a lo mejor la cabeza te está diciendo este es impresentable con este no vas a ninguna parte pero la hormona te dice quiero estar con este hay una contradicción entre el impulso biológico y lo que te está diciendo la cabeza por eso dejarlo hace más daño si ha habido relación sexual que si no lo ha habido cuanto más sexualidad hay en esa pareja cortar duele más y cuesta más recordarme luego que la primera pregunta sea sobre el desamor ¿qué pasa cuando tu novio o tu novia te deja? ¿vale? porque es muy he descubierto algo recientemente muy interesante en relación a vuestra generación vosotros sois zoomers yo soy boomer ¿vale? mis hijos me llaman boomer porque es baby boom y cuando no hago algo bien en el móvil eres un boomer ¿vale? vosotros sois zoomers y hay algo interesante cuando tenéis problemas de desamor que no gestionáis bien y sufrís más de la cuenta ¿vale? luego me recordáis bien entonces hay menos objetividad sobre esa relación se producen dependencias afectivas hay relaciones con control o violencia y luego hay circunstancias estoy hablando de la sexualidad sin amor hay circunstancias inesperadas infecciones de transmisión sexual embarazo etc otra cosa que ocurre con la sexualidad sin amor es la multiplicidad de parejas esas personas acaban teniendo muchas parejas sexuales a lo largo de su vida varias al menos se acostumbran a la desvinculación a no atarse a nadie y acaban buscando un amor que no existe se produce una disociación personal somos cuerpo y alma uno inseparable pero estas acciones producen separaciones en ti si tú separas cuerpo y corazón sexualidad y genitalidad lo que dejas de lado sufre he hablado de la confusión del deseo y el amor cuando hay amor hay deseo pero puede haber deseo sin amor es decir alguien te puede desear mucho y no significa que te ama y hay que tenerlo en cuenta porque puedes si te dejas llevar por un deseo equivocado y al final esto lleva a la sensación de ser utilizado utilizada o de vacío sufrimiento normalmente según los estudios las chicas las chicas suelen decir más que se sienten utilizadas y los chicos lo que suelen decir es que se sienten vacíos ¿vale? en estudios que hacemos en jóvenes voy a decir algunas palabras de las infecciones de transmisión sexual ¿por qué? porque se puede afirmar estoy en sexualidad sin amor se puede afirmar que no existiría ninguna epidemia generalizada de infecciones de transmisión sexual si no existiera la sexualidad sin amor o sea que la sexualidad sin amor es uno de los motores que producen las epidemias de infección de transmisión sexual no voy a entrar en cifras pero simplemente para que veáis verrugas genitales herpes gonorrea clamidia todo sube esto es en Estados Unidos pero en España ocurre lo mismo todo sube ¿vale? siguiente y esto es lo que dicen los CDC de Atlanta probablemente os suena más ahora los CDC de Atlanta porque con el COVID pues han hablado más de los CDC de Atlanta es un centro de control de infecciones prestigioso Estados Unidos hace años dijeron que esto es lo que hay que decir a los jóvenes para evitar infecciones A de abstinencia ¿cómo se aplica? retrasa la edad de inicio de relaciones sexuales B de be faithful sé fiel en salud pública a esto le llamamos monogamia mutua los cristianos a esto le llamamos fidelidad ¿vale? pero en salud pública es muy farragoso decir fidelidad porque se dice relaciones sexuales mutuamente monógamas con una persona no infectada o sea es agotador decir fidelidad en salud pública es agotador pero bueno se dice así bueno A y B evitan los riesgos y C ¿qué es? usa preservativos preservativos reducen el riesgo nunca lo eliminan del todo hace años estuve en Argentina estuve en Rosario en un debate de televisión no soy muy amigo de los debates porque bueno los debates pretenden un poco que sea un poco circo ¿no? y no me interesa mucho el circo pero bueno yo me llevé tres preservativos en el bolsillo por si acaso y entonces ahí estábamos en el debate todo el mundo hablando a la vez y digo se acerca mi momento con don todo el mundo hablando a la vez y de repente saco del bolsillo un preservativo y veo que las cámaras pum pum todas las cámaras del platón me enfocan y el moderador dice un momento un momento cállense todos que el doctor saca un preservativo todo el mundo se calla todas las cámaras me enfocan y entonces abro el paquete y digo voy a leer las instrucciones del fabricante el fabricante dice que los preservativos pueden reducir el riesgo de de algunas infecciones y de algunos embarazos yo lo único que pido es que mis hijos oigan esto en la televisión es lo que dice el fabricante porque se están diciendo muchas mentiras a la gente joven y eso lo que hace es viciar sus decisiones mirad esto es un cartel en Alemania en la palabra frenar sida anillo de matrimonio Estados Unidos sexo seguro que es casate y se fiel España ah no España sexo es una terapia saludable o sea es relajante antidepresivo con tal de que lo hagas con esto a ver lo único que quiero deciros es que no es el mismo mensaje no es lo mismo que un adolescente vea esto o vea esto son cosas diferentes y más en Valencia 0% de riesgos a ver esto es grave porque si tú pones este cartel en Nueva York te llevan a juicio por publicidad engañosa porque esto es falso es falso entonces tú no puedes decir una mentira en una publicidad un joven que ve esto toma decisiones equivocadas esto también en España el uso del preservativo evita la transmisión falso no evita reduce el riesgo que no es lo mismo claro esto evita que jóvenes porque esto está pasando hoy yo tengo un cuñado que trabaja en infecciosas en un hospital público y hoy siglo ¿qué es? 21 21 viene un joven y el médico le dice te tengo que dar una mala noticia eres VIH VIH positivo y el joven le dice no eso no es posible ¿por qué me dices esto? porque usted se ha debido de equivocar de sangre ¿por qué me dices esto? porque yo siempre uso preservativos ¿quién le ha dicho a ese joven que usando siempre preservativos puede evitar una infección? ese joven está mal informado y por lo tanto toma decisiones menos libremente equivocadas ya hace años salió un informe fijaros estoy hablando de hace muchos años que se llama ¿qué pasó en Uganda? ¿por qué? porque Uganda era el primer país que había logrado bajar el SIDA brutalmente y estaban todos como diciendo ¿pero aquí qué ha pasado? y lo que pasó es que el gobierno de Uganda aplicó A y B en su país en España no hay ningún partido político que se atreva a decir nada de A y B y sin embargo si vais hoy a la página web de los CDC de Atlanta veréis que habla de A de B y de C en España no pronuncian A y B para nada ¿por qué? casualmente A y B coincide con la propuesta de la Iglesia la propuesta de sexualidad de la Iglesia Católica y claro como no podemos coincidir con la Iglesia Católica pues ni lo mencionamos en España es C C C y C y esto es el gran cierro del capítulo de infecciones pero este es el gran lo que tenéis probablemente más complicado de argumentar en el corazón y voy a preguntarle ahora ¿eh? ¿quince qué? vale el argumento es vale muy bien si no hay amor lo acepto pero y si se quieren ¿por qué no? esto es lo que hay en el corazón ¿no? vale muy bien si no hay amor comprendo pero si se quieren ¿por qué no? la propuesta mía es la siguiente el problema de este argumento es que cuando tú estás con alguien siempre sientes que le quieres si no no estarías con esa persona no es una no es un indicador específico de que estás acertando ¿os dais cuenta? siempre que estás en una relación romántica sientes que le quieres sientes que puede ser él o ella con lo cual si decides tener una relación sexual ante ese sentimiento pues tendrías relaciones sexuales con todas las parejas con las cuales sabes y al final habrás tenido relaciones sexuales con muchas parejas lo cual tiene sus propios problemas como he dicho antes tiene que ser algo más específico por eso la propuesta de promesa de amor tú da tu vida por mí y además ante todo el mundo eso es el matrimonio el matrimonio no es firmar un papel es mucho más que eso siguiente y ojo y si se quieren porque no porque la teoría suena muy bien pero nosotros hemos preguntado a los jóvenes sobre sus primeras relaciones sexuales y esto lo hemos publicado en una revista de médica de adolescentes ¿vale? y hemos preguntado esto en tres países en día de desarrollo también lo hemos hecho en España y los resultados son iguales hemos preguntado a chicos y chicas cuáles son las motivaciones de tu primera relación sexual ¿qué dicen los chicos? en azul la primera razón me apeteció segunda razón quería saber lo que es curiosidad tercera razón como resultado de una situación incontrolada es ese que se va al bosque en coche por las noches a no sé qué y luego me descontrolo y cuarta razón estaba enamorado ¿qué dicen las chicas? primera razón estaba enamorado y luego todo lo demás claro esto es terriblemente patético esto no es romántico tú imagínate que tú tienes una hermana de 15 años que es señorita algo así y se acuesta y se acuesta con señorito me apeteció no te hace mucha gracia esta situación pero esto nos lo dicen ellos no es un invento mío siguiente y luego se agrupan razones los dos sexos en el mismo orden siempre los chicos más que las chicas primera razón autonomía perdida alcohol segunda razón me dejé llevar por el calentamiento sexual a ver ya lo veremos luego pero un chico o una chica que no gestionan bien por ejemplo el tema pornografía van por la vida calentados y esto lo entendéis perfectamente si por la tarde vas a salir con tu novio tu novia y ves una película porno no sales igual que si ves Bambi me entendéis perfectamente es que no sales igual en una situación sales caliente en otra la 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 Bambi no sales igual entonces lo que va a pasar esa tarde con tu novio o con tu novia está determinado por tu grado de calentamiento y esto es lo que dicen ellos es la segunda razón por relación sexual me dejé llevar por el calentamiento sexual tercera presión externa los jóvenes de hoy están siendo presionados para que tengan relaciones sexuales si tú tienes que reconocer que todavía no lo has hecho te miran muy raro muy raro ¿vale? eso que quiere decir que hay presión siguiente eh quiero hablaros de este aspecto que dicen es que todos lo están haciendo la mayoría tiene relaciones sexuales siguiente voy a explicar esto salió esta noticia hace años la edad media de inicio de relaciones sexuales se mantiene a los 16 años en España ¿qué pasa a un joven de 16 que no ha tenido todavía relaciones sexuales? si ve esto en el periódico ¿qué piensa? yo pertenezco a la minoría que no ha tenido y sin embargo está equivocadísimo es más porque no entiende cómo se calcula la edad media de inicio de relaciones sexuales pero no os preocupéis es difícil el periodista que ha escrito esto tampoco lo entiende y es que nosotros en mi grupo de investigación descubrimos esto al azar casi y como nos pareció muy grave e importante lo hemos publicado en otra revista médica de sexualidad para que los medios de comunicación se dieran cuenta de esto y os voy a explicar cómo se calcula la edad media de relaciones sexuales si os vais a lo vais a entender perfectamente imaginaros que aquí hay 100 personas y que tú quisieras calcular la edad media de inicio de relaciones sexuales en estas 100 personas ¿qué harías? entrarías aquí y dirías buenos días ¿quiénes de vosotros habéis tenido ya relaciones sexuales? imaginaos que levantan la mano dos personas yo yo ¿vale? dos es dos por cien ¿vale? preguntarías ¿tú a qué edad? yo a los 16 muy bien ¿y tú a qué edad? yo a los 14 muy bien edad media 16 más 14 30 30 entre 2 15 la edad media de inicio de relaciones sexuales en esta población de 100 es 15 años pero es un 2% entonces ¿qué decimos en este artículo? si tú quieres saber cómo de frecuente es una relación sexual en grupos de edad dime la proporción de gente en cada grupo de edad que tiene relaciones sexuales siguiente esta es la tabla que presentamos aquí como prueba de lo que decimos hemos calculado la edad media de inicio de relaciones sexuales en España de El Salvador y Perú 16 15 14 efectivamente encontramos el mismo resultado que el título de la de este 16 nosotros en nuestros datos la misma ahora ¿qué proporción de jóvenes con estas edades ya han tenido relaciones sexuales? pues en España que la media era de 16 22% claro si este artículo hubiese dicho la proporción de jóvenes que han tenido de 16 años que han tenido ya relaciones sexuales es del 22% de repente el joven de 16 que no había tenido relaciones dice ah yo pertenezco a la mayoría que no han tenido relaciones sexuales o sea que eso tiene un efecto perverso muy importante en la gente joven porque les hace sentir raros cuando no lo son y os puedo decir y esto os lo digo categóricamente porque eso es lo que nos muestran los datos la mayoría de los jóvenes menores de edad no tienen relaciones sexuales por mucho que vuestra impresión sea lo contrario ¿vale? el concepto del compromiso es importante cuando un alumno me dice que tiene relaciones sexuales siempre le pregunto si entre él y ella o ella y él depende de quien me habla están comprometidos ¿sabéis que me suelen contestar? yo me sorprende mucho pero me suelen decir sí, sí los dos estamos de acuerdo en tener relaciones sexuales ah vale menos mal porque si no esto sería violación o sea yo no te estoy hablando de eso te estoy hablando de compromiso qué significa para ti qué significa para ella compromiso por favor sentaros y hablar de ello porque nos falta un elemento ¿no? siguiente entonces esto es una especie de resumen ¿no? mira podría resumirlo así hay que hablar de lo negativo ¿vale? y por eso lo he hecho motivaciones para esperar hombre pues que la sexualidad sin amor tiene riesgos hay que decirlo y por eso os lo he dicho pero no os equivoquéis la espera no es una vacuna contra las infecciones la espera es positiva y defenderíamos la espera aunque no existieran infecciones la espera te permite adquirir la madurez psicológica y las virtudes suficientes te permite conocer mejor a la otra persona para amarle mejor te permite construir un proyecto de futuro la espera es un don más completo total tú te cuando tienes una relación sexual con alguien por primera vez y después una promesa es que le estás dando todo todo entero es la espera un amor anticipado tú hoy mientras que esperas aunque no salgas con nadie aunque no conozcas todavía a la persona que puede ser tu marido o tu mujer en el futuro ya le estás amando eso es maravilloso porque estás amando a alguien que no conoces hoy ya le estás amando le estás siendo fiel ya y cuando se materializa ese amor el día que te entregas a esa persona por primera vez además la espera te da la libertad total hasta compromiso no hay atadura no hay oxitocina no hay no hay una atadura hasta el último momento puedes decir pues no quiero vivir contigo ¿vale? no quiero prometerte amor para el resto de nuestras vidas bueno y todo esto se lo digo a todo el mundo ¿eh? esto no es cristiano quiero decir no es específico a los cristianos ¿eh? de hecho cuando yo doy esta esta charla en la universidad todos los años me vienen alumnos ateos y vienen tac tac buenas tardes vengo a que me ayudes a reconquistar mi virginidad o sea no no viene desde desde la fe ¿por qué? porque hombres y mujeres hemos sido creados por amor y para amar todos tenemos el corazón diseñado para amar por eso un ateo si lo que tú le estás hablando es del amor le va a traer eso le va a traer porque está diseñado para que le atraiga ¿vale? en la medida en que ya no está muy deteriorado pero íntimamente es lo que le atrae y por eso te viene un ateo y te dice yo quiero eso explícamelo mejor claro al cristiano le digo algo más al cristiano le digo mira más es que al cristiano claro nosotros creemos que en el sacramento del matrimonio recibimos una gracia una ayuda especial para vivir esa vida con lo cual lo lógico es que quieras contar con esa ayuda antes de vivir así ¿qué pasa para quienes tienen relaciones sexuales? seguramente que vosotros conocéis a gente en vuestro entorno que ha tenido tiene relaciones sexuales o que vosotros mismos hayáis tenido relaciones sexuales en el pasado lo primero que hay que decir es que nadie debe de juzgarte o juzgar a esa persona no sabemos o sea a lo mejor creía no equivocarse a lo mejor nadie le dijo lo contrario a lo mejor tuvo una relación sexual con fe bondad no quiero decir con fe religiosa sino creyendo realmente que eso era un acto de amor y con la intención de amar etcétera o sea no vamos a entrar en las circunstancias ¿vale? pero la virginidad se puede reconquistar eso es importante una persona que ha tenido relaciones sexuales o que las se está teniendo puede decidir de repente no tenerlas y preparar su corazón para el amor exclusivo y si hace eso le va a pasar lo siguiente cuando se prepare para el amor exclusivo y tenga su primera relación sexual después de una promesa de amor podrá decirle a esa persona yo nunca he tenido una relación sexual así así de preparado es una primera vez es como si fuera una nueva virginidad porque puede afirmar lo de antes fue yo que sé pues igual estaba borracho estaba tal y lo tal no pero así como estoy hoy haciéndote una promesa de vida nunca antes había tenido una relación sexual así es mi primera vez y es una auténtica primera vez porque están todos los elementos de la virginidad la conciencia todo entonces por eso decimos y hablamos de la reconquista de la virginidad me pasó una vez con un alumno que hacía de todo pero se convirtió y hablando me decía quiero reconquistar mi virginidad muy bien pues vamos a trabajar y me decía pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho en el pasado le digo no te preocupes yo el pasado no me interesa me interesa el futuro tu presente y el futuro y vamos a trabajar muy bien de repente se enamora se enamora con la que hoy es su mujer y madre de sus hijos y me manda un whatsapp y me dice ¿sabes qué? ahora me arrepiento de todo lo que he hecho en el pasado y le contesto bienvenido a tu virginidad ahora tú lo has entendido ¿vale? eso fue una reacción muy bonita de este chico vale entonces hay muchos temas de conversación que vais a tener que pero no os pongáis así hablar con una estatua vais a tener que hablar sinceramente de muchas cosas siguiente vale entonces todo esto que he dicho está en este libro que se encuentra en Amazon ¿vale? porque a lo mejor tenéis amigos alguien que no ha podido sales con alguien te gustaría explicarle todo esto pero uff ¿cómo le explicas? no pasa nada navidad le regalas el libro y le dices mira yo es esto lo que quiero que lo lea si ves que no quiere eso a lo mejor tienes que cambiar de pareja bueno siguiente vale aprender a amar no solo vale la pena ¿eh? vale la vida no os olvidéis siguiente vale entonces ahora había una cosa que he dicho antes de deciros no me acuerdo el desamor el desamor tengo alumnos que fijaros ¿eh? esto es interesante he descubierto este año este año o sea este semestre lo he descubierto no me había dado cuenta de esto vienen alumnos con desamor ¿qué significa desamor? son chicos y chicas que quieren hacer bien las cosas buena gente creyentes pero como es normal pues uno de los dos decide que no que no que vamos a dejarlo el otro se queda dañado dolido ¿vale? apenado y eso es el sufrimiento del desamor entonces ¿cuál es el problema? el problema el problema es que cuando tú sales con alguien vas creando ataduras ¿vale? por ejemplo si de repente te haces mega amigo del hermano de tu novia es una atadura ¿vale? porque dejar con ella significa algo raro ¿vale? si a la madre de tu novio le encantas cortar con tu novio la madre no va a estar contenta es una mini atadura o sea y así hay muchas ¿verdad? podríamos hacer una lista y muchas son normales de la vida normal ¿vale? ahora hay una que he descubierto que son las fotos guardadas en el móvil mira yo me acuerdo cuando dejé de salir con mi primera novia después de estar con ella dos años habrá que editar el vídeo claro habrá que cortar según donde lo uséis porque no es lo mismo hablar a gente que estás mirándoles a los ojos pero bueno después de dos años lo dejamos y yo le entregué sus cartas porque en esa época no había whatsapp ni móvil nos escribíamos entonces yo tenía una pila de cartas de ella y ella de mí pues en el protocolo de dejar le devolvías sus cartas ¿qué pasa? que vosotros no usáis cartas pero ¿qué tenéis? un millón de fotos de él o de ella en el móvil y entonces en vuestro desamor estáis ¿eso qué es? eso es una atadura y he descubierto esto porque a un alumno que le estaba acostando yo decía pero no te das cuenta que si tú no liberas tu corazón no vas a estar preparado para la siguiente a lo mejor te cruzas con la mujer de tu vida pero estás tú ahí con eso que además ella no quiere salir contigo olvídate eso es la realidad y si tú no preparas tu corazón para otra persona a lo mejor pasa y no la ves y descubro lo de las fotos y entonces le digo tienes que tirar todas esas fotos tienes que cortar 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 de verdad y me dice pero ha sido una historia tan bonita y le digo pero tú te imaginas que tu madre en el salón tenga las fotos de sus primeros novios o sea mira este fue mi primer novio ahí en el salón aquí en el hall la foto del segundo novio ¿verdad? ¿quién no te va a gustar eso? hay que cortar no como fue tan bonita esa historia ¿por qué no va a tener la foto de su primer novio en el salón que no es tu padre? entonces con esa imagen lo captan solo mi experiencia es solo cuando les digo lo de la foto del novio de su madre en el salón le dicen sí mañana voy a tirar las fotos y entonces le digo mañana no ahora te quiero ver tirar esas fotos es que hay muchas a ver que soy boomer pero a tanto llevo puedes hacer un clic y a ver no me no me no me engañes ¿no? muy importante porque son ataduras que atrapan a tu corazón había otra cosa que quería decir bueno se me ha ido pero me volverá probablemente podéis hacerme preguntas me volverá estaba relacionado con esto de los con el desamor bueno hay otro yo aprovecho para deciros cosas que estoy viendo últimamente ¿vale? en mis alumnos porque sois iguales quiero decir que sois todos boomers una cosa que veo es que os complicáis la vida de una manera con el tema de los mensajes madre mía que si visto no leído leído no visto que si el emoji es así así que si hay un así y no tres o sea yo como boomer que soy contestaba ok para mí a ver yo he vivido cuatro años en Estados Unidos y ocho en Filipinas con lo cual para mí ok es ok punto yo ponía ok hasta que un alumno me dice eso es jorde jorde ok es ok la letra o y la letra k no es muy jorde es como ok madre mía y entonces le digo y entonces como hay que escribirlo para que no se aborde y me dice oca e y ok a lo spanglish yo madre mía y y le digo pues no me había dado cuenta de esto y entonces me dice el alumno y hay otra cosa que tú haces que es muy borde que es haces así hay que poner tres yo 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 quería yo quería o sea hay que hacer tres para que no se aborde entonces tenéis una serie de complicaciones de sub meta interpretaciones sobre todo en la parte de declaración quiero conocerte u es muy complicado muy complicado y estáis continuamente interpretando y eso para las parejas no es nada bueno porque la interpretación es la raíz de muchos problemas matrimoniales pon las cosas encima de la mesa o sea ¿quieres salir conmigo? no eh tengo este este verano me llama yo estaba en la playa entonces me llama uno converso había estado había estado tomando cafés ocho veces ocho sábados por la noche con una ¿vale? es apasionante los mieleros sois apasionantes y me cuenta que en la octava vez fuimos al monte ay y una vista tan bonita y la verdad es que yo le puse el brazo así y ella se puso así y le digo que guay pero entonces salís juntos ¿no? me dice no pero entonces tú en clase le pones el brazo a todo el mundo así o todas las de tu clase se ponen así no entonces ¿cuál es la diferencia? a ver explícame tu situación ¿por qué? ¿por qué en Netflix te acuestas y luego le preguntas el nombre? el beso no tiene que haber un beso sino la relación no está inaugurada esto produce muchos errores o sea ¿por qué te pones así? pues porque necesito afecto porque quiero provocarte porque es mi manera de decirte que me gustas porque quiero salir contigo es que tiene muchas muchas interpretaciones y claro lo tienes a él perdido con tantas interpretaciones y viceversa ¿eh? un sexo hacia el otro hay que ser muy claro bueno pues este en verano se va a una fiesta casa de una uno le invita y ahí hay mucha gente y hay una que le gusta muchísimo muchísimo bueno este chico se convirtió es un chico que tuvo una relación sexual antes varias pero cuando yo le hablo de esto me dice de eso no quiero ni hablar porque fue patético ¿vale? muy bien bien va a la fiesta conoce a una guapísima y entonces me llama y me cuenta estoy en la playa cuéntame mira estábamos ahí y nos apartamos estuvimos una hora hablando fenomenal guapísima es de inteligente bueno esta chica le dijo que me dijo que los chicos se habían aprovechado de ella en el pasado y tal oye lo que más me ha gustado esta chica es que me ha respetado y como ¿qué quieres decir? no pues porque me tocó aquí en los abdominales me dijo tienes una bonita tabla y entonces él le dijo bueno me gustaría tener más y al final se puso su cabeza sobre mi abdomen y así estuvimos una hora más y le digo a ver fulano esta chica no te ha respetado estás muy equivocado o sea ¿qué sentido tiene todo esto? o sea o es que cualquiera puede tocarte las tablas o sea y una hora así ¿qué significa eso? estás muy confundido ¿cuál es su problema? como su historia pasada es de relación sexual esto le parece muy light le parece respeto esto o sea depende cuánto afinas ¿no? pero en realidad no tiene mucho sentido habría que saber qué es lo que tenía la chica en mente como mínimo podemos decir que es confuso ¿no? bueno pues estas cosas van pasando todos los días no vamos a pasar más ¿eh? entonces se puede dejar así tenía ahí la historia vamos a poner el título solo tenía esta es la historia de Juan Loreto y el pico de Luisa porque ah se me ha olvidado porque la del abdominal le va a dar un pico a él ¿no? y se dan un pico corto le digo me ha respetado hijo a ver no creo que todas las de tu clase te estén dando picos o sea pero bueno eh hacerme preguntas hay que ver la hora ¿eh? en realidad no sé cuál es la hora límite son las 5 son las 5 y cuál es la hora límite ¿eh? las 5 5 y cuarto quizás para que tengan un descanso y a las 6 es la siguiente venga si no voy a pensar en a ver sí pero es de otra de otra naturaleza o sea a ver el cristiano sufre ¿no? en el amor hay sufrimiento pero en la primera parte cuando hablo cuando no hay amor hay sufrimiento es de otro tipo no es un sufrimiento de la vida es así sino que son sufrimientos añadidos por equivocaciones no los sufrimientos intrínsecos de la vida bien llevadas ¿no? una madre que tiene hijos padre sufren pues sufren cuando suspende sufren cuando pero es de otra naturaleza ¿vale? no es sufrir un embarazo imprevisto una infección una dependencia afectiva ¿vale? vamos a hacer yo tengo una pregunta ¿vale? pero si no tienen ellos a mí me interesa que pregunten si pero déjame que os cuente una cosa que vamos a hacer porque el otro día me contó una cosa de un alumno que me gustó mucho estos tenían una relación a distancia y entonces me decía que de vez en cuando se mandaban una carta con un papel impregnado del perfume me gustó mucho esto porque era una manera de hacerse presente con los sentidos ¿no? esto es como la Madalena de Proust ¿no? es una un cuento ¿no? donde hay un señor que al morder la Madalena viene todos los recuerdos de su infancia cuando desayunaba en casa de su madre etcétera ¿no? pues esto es parecido y hemos decidido que vamos a hacer un libro a lo mejor el título será Bésame Mejor pero la idea pero la idea es vamos a con estudiantes de psicología vamos a hacer un estudio en el campus entrevistando a jóvenes para que nos digan recetas suyas que tienen en sus relaciones románticas para quererse mejor ¿vale? cosas que hacen cosas que se dicen y escribir un libro que puede ser muy interesante para otros jóvenes para leer porque te pueden dar ideas ¿no? puedes aprender porque realmente las personas cuando están enamoradas tienen ideas muy bonitas ¿no? de manera personal de quererse ¿no? y dar ideas puede ser interesante entonces ¿cuál era la pregunta? ¿si, Pablo? no, es es tu opinión acerca de esto de este esquema que tú propones si se puede vivir bien sin la gracia santificante o sea pero vivirlo bien perseverar que sea algo duradero sin la vida de las gracias santificadas es una pregunta capciosa a ver no claro yo soy cristiano y yo eh cuento con esa gracia y cuando hablo con mis alumnos eh hablamos de esa gracia y normalmente los creyentes cuentan con esa gracia pero la ley natural hace la ley natural es buena y algunas de las cosas que se proponen que son de ley natural acercan a esas personas a Dios aunque en ese momento no crean ¿vale? la iglesia no propone cosas o sea la propuesta de la iglesia no es buena porque lo propone la iglesia sino que es al revés la iglesia lo propone porque sabe que eso es bueno para el ser humano ¿vale? y es la ley natural ¿no? eh por eso un ateo dice yo quiero eso o sea su corazón pide eso entonces yo la respuesta a esta pregunta es sí sí con la gracia santificante desde luego que sí lo que pasa es que hay personas que no saben ni siquiera que está actuando eso en ellos ¿no? llegará un momento de decírselo pero sí que quieren ese camino ¿no? aunque no sean creyentes puede estar actuando en ellos esa gracia pero ellos no lo saben ¿no? pero bueno el acompañarles hacia esa dirección siempre va a ser al final una ayuda siempre el tema de la media naranja sí o sea de que somos una naranja entera sí al final o sea sí que esa otra persona no es que sea perfecta que sea una media naranja perfecta ¿no? pero si quiera de alguna manera como que te completa más y te hace crecer ¿no? o sea sí que hay un aspecto de de complementar de edad y de sí pero pero aquí la idea detrás de esta es que tú no sales con alguien para completar una deficiencia tuya porque eso va a ser una relación dependiente no va a ser una relación de libre dependencia o sea una cosa es que tú crezcas con alguien que mejores con alguien y otra cosa es que tengas una relación de dependencia por eso es importante que tú que una persona se conforme bien entera primero y esa persona va a poder ser más independiente más autónoma en una relación ¿vale? o sea que son planos diferentes sí me ha venido de repente me viene y se me va bueno si me viene ya si no en la siguiente os lo cuento ¿alguna más? a la una a la dos venga la última es que tú has dicho eso de los mensajes que nos complicamos mucho y tal pero da igual porque o sea todos es lo de los mensajes por lo tanto si uno recibe que ha sido borde el otro como también tienes tu excepción es que ha querido ser borde no yo nunca he querido ser borde no pero antes a lo mejor ahora si todos piensan que un es borde ya eso es un ejemplo pero yo me estaba refiriendo a otras cosas por ejemplo los chicos muchas veces les gusta una chica y en vez de ir de frente les encanta preguntar a la amiga a ver si tiene posibilidades digo a ver esa amiga te la va a liar te la va a liar como le guste esa amiga ya tienes el lío montado o sea a ver te gusta esta chica te parece que tiene un mínimo esa es la idea que quería deciros me ha venido ahora no salís para casarte con esa persona no sales con el hombre o con la mujer en tu vida sales para ver si puede ser el hombre o la mujer en tu vida es muy diferente ¿por qué? porque si te lo tomas demasiado en serio para decidir salir sí o salir no como si casi quieres estar 100% seguro para salir ¿qué va a pasar? sales ocurren cosas que habría que decir no habría que cortar pero claro como has tomado esa decisión tan ¿no? y hay algunos que te dicen lo vi en un retiro lo vi ahí y tal y luego pasan cosas que aconsejarían que lo dejes y no lo dejas porque la decisión ha sido como si fueras a casarte con esa persona y es la típica situación de anular en la boda un mes antes cuando ya te ves así entonces hay que salir con un mínimo que tiene que gustar y tiene que tener un mínimo que para ti es importante pero sales para ver si eso tiene un futuro para ver si el proyecto es futuro para ver si esa persona puede ser la mujer el hombre de tu vida sales para eso ¿vale? que me ha venido la idea y te lo he dicho pero te estaba diciendo otra cosa lo del borde lo del borde ah y entonces he dicho lo de preguntar a la amiga pero a veces me pasa que me enseñan los whatsapps mira lo que me dice se ve que no quiere nada conmigo y le digo que no que no lo que no quiere ella es poner las cartas encima de la mesa porque tú tampoco las pones porque tú tampoco eres directo y entonces ¿por qué pretendes que ella sea directa y te dice me muero por ti si tú medio no dices ¿sabes? muchas situaciones de esas complicadas de interpretación entonces decirle no, no yo no interpreto eso si quieres más precisión sé más preciso tú también dile queda con ella etcétera o sea hay muchas situaciones de estas que son de este estilo no tanto con los signos que efectivamente llega un momento en que yo ya lo aprendo ahora me acuerdo tres así el ok y luego vale con muchas es o sea ya no lo he aprendido todo pero 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 claro hay que aprender pero pero hay situaciones que son confusas enredadas creo que falta más ser directo oye si llevas ocho días saliendo con uno ponlo encima de la mesa esto ¿qué estamos haciendo? ¿estamos queriendo conocernos? ¿estamos saliendo juntos? ¿cuál es nuestra situación? hablarlo no pasa nada ah y otra cosa importante hay cosas que no sé la versión femenina porque muchas veces hablan conmigo más chicos que chicas pero hay otra cosa que es muy interesante que es la friend zone o sea la friend zone a mí me trae loco porque no es que no quiere salir conmigo pero me ha dicho que quieres seguir siendo mi amigo que no que tú no quieres ser su amiga déjate de rollos tú quieres salir con ella si ella no quiere salir contigo ya está que no te ponga en la lista de espera así por si acaso tengo varias que no que tú tienes tu dignidad tú quieres salir con ella ella no quiere pues ya está no pasa nada busca otra pero no no te quedes así en la cola que dentro de un año ya te deja que gustar y tal y os hacéis amigos perfecto pero ahora de inmediato tú lo que quieres es salir con ella y no quieres menos con lo cual si no quieres perfecto pero no te quedes ahí ni si no porque vas a sufrir no puedes ser amigo cuando lo que quieres es salir es una situación complicada de vivir que no te quedes así no te quedes así gracias no te quedes así Gracias.